En la glorieta cerca de la minorista, donde hasta anoche estaban los habitantes de calle, hoy está la autoridad. Estas personas que fueron desalojadas o que desocuparon los cambuches en esta glorieta fueron al centro de la ciudad, a la avenida oriental, la avenida de Greif. Nosotros hicimos un recorrido. ¿Con qué nos encontramos? Se lo contamos a la hora de las noticias.